Que palabras más gitanas, que frase más popular, tan solo son dos palabras, salud y libertad. Me ha dicho un gitano viejo, que estas frases las decía, porque si estaban enfermos se les iba la alegría. Y lo de la libertad, es porque eran perseguidos, ellos querían ser libres con su carro junto al río. Salud y libertad, ya es lo que a Dios siempre han pedido, queremos salud y libertad y algo mucho mejor, queremos salud y libertad, a Cristo en el corazón. Salud y libertad para todos.